Toroteo, peón del campo, era un joven taciturno Sacudiéndose la tierra, del cansado la difundió Con los ojos en el cielo, vio que Dios no apareció Toroteo, jornalero, día a día repartía Leche blanca, fantasmal, por un pueblo a media vida Repartía el muerto de hambre, cuando a un rico disparó Toroteo, fugitivo, en el monte meditaba Su cabeza tuvo precio, pero nadie fue a cortarla Un cartel en cada esquina, lo buscaba, lo marcaba Toroteo roba vacas, maldecía el terrateniente Doroteo da a los pobres, bien decía aquella plebe Y la casa grande ardía, y la tierra sonreía Doroteo de la cleva, saca un sol de su sombrero Es un mago, un alquimista, una bala contra el clero Y el sombrero va que vuela, tras un tren que guitarrea Doroteo del desierto, saca fuerzas de flaqueza Y la sangre fría, pisque, se lata la luna llena Un coyote se le asoma, a mirar por su mirada Doroteo, bandolero, tan proscrito como el cerro Era veces que bajaba, cada vez más fiero Ferreo del destierro al hacendado Fue que vino a desterrar Doroteo legendario Que el poeta ciego inventa Un revolver es humano Esa zurda tan certera La mitad es un caballo Ser humano a la mitad Doroteo guerrillero Sin más rango que el arrojo De la astucia visceral Levantándose nosotros Una ráfaga de rostros Resplandes en la trinchera Doroteo va montando Siete leguas hechas Llego a Doroteo Y sus dorados Son un tren en pie de guerra La revolución se fue Se fue Quedando atrás